¿Qué es la Constitución de Chile? Encuentro una falta de respeto de que estos convencionales quieran que la mujer decida sobre un niño que está por nacer y no les quiera entregar el derecho a la educación de sus hijos, de sus hijos vivos. Encuentro una falta de respeto. No tienen por qué tampoco meterse en la cama de ni un adulto y tampoco menos en la cama de un niño. La relación o la forma de hablar con nuestro hijo es parte nuestra. Ellos no tienen derecho a enseñarles una vida o una actividad gozosa. La constituyente ha sido una farsa. La constituyente está legitimando el asesinato de bebés, el aborto libre en todo el periodo del embarazo. Eso es lo que no queremos para Chile. La república la vamos a defender y la vamos a defender con garra y corazón, sin letra chica, sin amarillo. ¡Viva Chile! ¡Viva!! ¡Viva!! ¡Miren, miren qué emoción! ¡La bandera! ¡Vamos a dar rechazo porque no creemos en la Convención! ¡Miren, miren qué emoción! ¡Vamos a dar rechazo porque no creemos en la Convención! ¡Miren, miren qué emoción! Hola, ¿cómo están a todas las personas de SLB Enigma? Bueno, estamos acá en una actividad que acaba de terminar, protestando contra el aborto, por el derecho a la vida, contra el terrorismo de la Araucanía. Encontramos muy lamentable lo que está proponiendo la Convención del Aborto Libre, creo que atenta contra la vida, contra seres indefensos que no se pueden defender y refleja una vez más el afán totalitario, fanático que tiene esta Convención, que además no tiene la representatividad necesaria y mucho menos el conocimiento para redactar una Carta Magna. Claro, nosotros rechazamos lo que está proponiendo la Convención, rechazamos el origen de la Convención, rechazamos el estallido delictual y rechazamos que se quiera llevar a Chile a un Estado plurinacional. Creo que los siete días que lleva de gobierno Gabriel Boric, nos ha demostrado que no tiene intenciones de ser el presidente de todos los chilenos, recordar que él representa menos de un 30% del total del padrón electoral y aquí se quiere hacer creer que una mayoría está mandando. Esto es una minoría que quiere someter a una mayoría, a una mayoría que es chileno, que defiende la República de Chile. Es una república con más de 200 años de historia y no un Estado plurinacional, como señaló Gabriel Boric. También la situación de la Araucanía es impresentable y esto fue producto de la indolencia y la negligencia de Sebastián Piñera. Nunca olvidar que Sebastián Piñera y su gobierno son los grandes responsables del momento que vivimos. Si la ministra del Interior es recibida balazos en una región de la República de Chile y no inicia acciones legales, deja entrever impunidad, deja entrever que hay un acuerdo y deja entrever cosas que no ayudan a la sana convivencia de los chilenos. A la ONU nadie la escogió en Chile. Estos son grandes corporativistas que quieren imponer sus términos por sus intereses. A ellos no les interesa el bienestar de los pueblos, mucho menos su desarrollo. Te doy las gracias, Francisco, por haber compartido con nosotros acá en Serenima. ¿Tú eres presidente siempre? No, yo siempre lo digo, yo soy un chileno más. Se da la cara, siempre va de frente, pero el Team Patriota en su gran 80% son mujeres y tenemos que potenciar a la mujer chilena. La mujer chilena es la única que nos puede salvar de esta situación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!